Música Docentes y alumnos que forman parte de los centros comunitarios de extensión del barrio Echachay y de Apifadín participaron de una colorida actividad de integración y promoción de los talleres que durante el año se dictan en distintos barrios de esta capital Es baile, danza para los chicos que se diviertan, una actividad integradora digamos no tan solo para los chicos que asisten a esta asociación de Apifadín, sino también para los vecinos Así bueno, contentos por eso, disfrutando de esta jornada Estamos haciendo unas actividades de integración y de promoción Estos espacios es para que la gente de los barrios se acerque a los talleres de la Secretaría de Extensión Bueno, nosotros somos de los centros comunitarios de extensión En este momento estamos en la sede de Apifadín mostrando los talleres que ofrecemos La iniciativa surgió como una forma de unificar las actividades de ambos centros y que los vecinos conozcan las propuestas y se sumen a los distintos talleres artísticos ¡Gracias! ¡Gracias!